Hola, un saludo, aquí seguimos con Breath of Fire 4, episodio 39, lo dejemos aquí en busca del pollo, tenemos que buscarle un pollo al tío que está muy deprimido, entonces, bueno, pues tenemos que por aquí encontrar un poico, pues vamos, espera, un minijuego, vale, meta TAC, el pollo marrón, en el corral, situado en el centro del campo, cuando TAC esté dentro, las puertas se cerrarán solas y se acabará el juego, Puedes obtener puntos extras metiendo el resto de las gallinas en el corral, vale, y como metemos las gallinas, acercándonos, vale, ven aquí gallinica, Ah, madre mía, una máquina Hostia, si que hay Quietos, ahí Vale, tienen una forma Va la otra No va por tiempo, o sea, que simplemente Es como Vale, ya hemos metido 7 gallinas Mira, no, no pasa nada Mira que me he rebajado aquí a meter gallina Que puta gallina Mira aquí hombre La gallina del Zelda, les pecaba y se ponían furiosa O sea, la gallina siempre hay que tener cuidado con la gallina Puta gallina, me estoy capreando ya, eh Ahí está, otra Mira donde ha salido toda la gallina De la anulite ¿Sabes? ¿No te digo yo? ¿La metemos la marrón directamente? ¿Pasamos de la mierda esta? ¿O? ¿No te digo yo? No, 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 no Lo vamos a meter Vamos por sacos 2900 puntos bonificación mil puntos has capturado attack es que me dan puntuación pero dices para que no vale de nada la puntuación que te da vale tenemos attack 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 estará contento el hombre hemos capturado su gallinica mira mucha gracia por encontrar attack así que queréis ir a la capital la forma más rápida de ir al este y pasar por canso creo que ahora no se puede pasar gracias muy útil he oído que algo pasa en la capital y está cerrando las puertas de acceso vaya hombre no hay ninguna otra forma de poder llegar a la capital bueno podrías intentar ir a través de la tumba del primer emperador está por el noreste la tumba del primer emperador de fowlug exacto ahí hay un camino que lleva a astana bien lo intentaremos muchas gracias no hay de que no hay de que por cierto señorita nos hemos visto con anterioridad oa me ha recordado yo como la hermana seguro no 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 recuerdo que nos habíamos visto antes por qué me ha visto mis alitas no no importa tened mucho cuidado dicen que la tumba está encantada nadie sabe que tipo de monstruos se puede encontrar allí vale me imagino que estos de los dragones eran como las armas de los final fantasy y demás que estaban ocultas que podías ir por el mundo buscándolas y pero pues al final solo bueno te facilitaban las cosas pero vale he dicho al noreste pero era esto canso no canso está aquí no pero canso ha dicho que estaba cerrado que estaba cerrado no ostras un momento que ahora mismo vale vale un momento noreste ha dicho vale por aquí nada por aquí tumba ah vale y esto que era es un punto joder esto no era el bosque de hostia eso que es uuuu esto va a ser interesante eh a ver que coño es esto usar o ovular para debilitar a sus enemigos antes de atacarlos esto cuentan como uno no? si cuentan como uno si no habría un montón de entes vale vamos a atacar los normales porque este este era el que se el espíritu herrero que puede crear objetos para ser atacado con magia un espíritu herrero que puede crear objetos al ser atacado con magia vale vale vamos a crear con físico vamos vamos a darle a vamos a darle a esta a ver a ver son huevos jaja jaja ovular jaja 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 how are we 44 jaja 20 m ¡Joder, Río! ¡En serio! ¡Hala! ¡Una tortillica buena! Vale, sube de nivel. Me he metido aquí, no sé por qué. No era antes. A ver, no veo nada. No sé dónde estoy yendo. ¿Por aquí? Aquí hay alguna cosa, pero no sé lo que es. Hostia, más huevos. Vamos a llevar a este. Me gusta el perrete. Ahí, me voy a hacer una tortilla. Estos son de oro. Son duros, ¿eh? Toma ya. Necesito tres ataques, ¿eh? Para cargármelo. Ah, los otros no me han atacado. Muy bien, perfecto. ¡Joder, Río! Bueno, vale, o sea que no eres el único que falla. ¡Joder, Río! Ah, me ha hecho un ataque normal. Ya está. Eh, casi dos mil de experiencias que te dan la mierdecita de huevos. Vale. Tiro por aquí. Por el simple hecho de que... No hay que desagrade. Esto es... Me ha gustado. Eres el amigo... Para la verde, desaparecen bien. No hay que correr. A pensar... No Google estás. No hay que correr, ver. No hay que achtergrujar... No hay que correr, pero... de huevo, salió una mega tortilla impresionante. ¡Ostras, me ha transformado un huevo! No me había dado cuenta, es que estaba mirando para otro sitio. ¡Ay, todo va a atacar! ¡Ostras, me ha atacado siendo huevo! ¿Sigo siendo un huevo? No, no. Supongo que no. Vale, a ver, vamos a continuar, por aquí. Vale, por ahí podemos bajar. Vale, por aquí ni nada. Vale, por aquí salimos. ¡Ah, esto es! ¡Cago en lo hostia con los combates! ¡Que no me dejan explorar tranquilamente! ¡Venga! ¡Opular! ¡No! ¡Otra, no! ¡Me van a transformar un huevo! ¡Aaah! ¡Mira el perrico! ¡Es un huevo con orejillas! ¡Aaah! ¡No! ¡Otra vez! ¡Mira quiere ser un huevo con orejillas! ¡Aaah! ¡Otra vez! ¡Ah, a ver, ah! ¡Otra vez! ¡Ah, a ver! ¡Otra vez! ¡Mira el huevo con la colilla! ¡Mira el huevo con la colilla! ¡Yo solo me basto para todo! ¡En serio! ¡Mira el rey! ¡Hasta un huevo mete un montón! ¡Es un tanque! ¡Venga! ¡Ah! 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 No sé si esto es muy bueno. Voy a hacer un Quick Save. ¡Ah! ¡Este es el... ...donde cayó la... ...el cañón aquel que nos tiraron ahí. Me estoy cansando de los huevecicos. Vale, gracias. De golpe me lo ha hecho todo. Venga, todos. Todos a volar. Joder, eh, bueno, venga, pues... ...¡Ah! ¡Aaah! ¡Alguna! ¡Puerto, recuerdo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Fuera el camino! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Y a Aka! ¡Los expresan! ¡Aplausos! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Anasaltos. ¡Sí, el otro! Ah, vale. Se le pasa el hechizo. Muy bien. Muy bien, aquí está. Vaya porquería. Y escapan. Y encima, no me voy bien de nada la pelea. Vaya porquería. A ver, por favor. Nina, ponte tú. Que quiero ver. Oh, mira. Ahí hay uno. Bien, para algo tiene que valer esto. Encuentra la gema aérea. Cristal del dragón. Adquiere... Mirmidón. Perfecto. A ver. Déjame verte por aquí. Vale, con esto ya sales. Lo que sale... No sé si sales por aquí ya a otro sitio. O al mismo sitio que estábamos antes. O qué. Ah, vale. Salimos a otro sitio. Ah, mira. Una zona de pesca. Vale. La tumba. Era donde teníamos que ir. ¿Y abajo qué era? Ah, esta era la ciudad esa que has dicho que estaba cerrada, ¿no? Canso, ¿no? Vamos a entrar a Canso, ¿no? Porque no hemos visto. Después de Canso vamos a... Vale. Ah, vale. No vamos a poder hacer nada, ¿no? Hasta que se veamos lo que ha ocurrido. La entrada está cerrada. Algo ha pasado en la capital. Algún tipo de desastre. Estamos desbordados con los refugiados que han llegado de allí. Vale. Perfecto. Como han dicho, es que Canso estaba. Pero bueno, tenemos la tumba. Averiguaremos algo de... Es que bueno, si... Ahora me pregunto yo. Si de la tumba se puede ir a la capital. ¿Por qué Foulou no ha usado la tumba para ir directamente a la capital? Cuando se ha despertado. Digo yo, ¿no? No sé. ¿Por qué no ha usado la tumba para ir directamente a la capital? A ver, estaba mirando porque esto... ¿No se puede subir por aquí? Sí. Joder. A ver. Es una mierda. Porque no es el camino. Estoy aquí experimentando. Experimentando y comiéndome combates todo el rato. ¡Ostras! ¿Estos son los mismos que me atacaron la otra vez? Pero yo iba con el... Con el emperador y era super fuerte. Y aquí yo soy ahora... Mierdas. Nada, pero verdad. Estos tampoco hacen nada. Bueno, a 1200 de contraataque. Vale, uno menos. Y a este nuevo. A este, Rex. ¿Quién a 12? Te reviento. En serio, Ryu. En serio, Ryu. No sé qué te está pasando. ¿Tienen malos los stats o algo? ¿Cómo se puede hacer tanto? O de duro, ¿eh? Antes no fallabas. Mmm, se ha recuperado un poquito de energía. Ahí está, 1400. Joder, duro, ¿eh? No, no, eso. Toma, ya. Esto me tendría que dar mucho, ¿no? ¿2.600 solo? Un bálsamo. Bueno. Objetos que te recuperan... La salud hay pocos, ¿eh? Oh, mira las... Las ruinas. Ahora eran por abajo, ¿no? Sí. Perfecto. Vale, estas son las ruinas del castillo. ¡Oh! ¡Ah, es verdad! No me acordaba... Que nos dejó el... Tontaco. Uf, menos mal todavía, ¿no? Que nos dejó... Un guardián. No me acordaba ya de eso. Que dejó el full blue, dejó un... Cuando... Atacó la capital, ¿no? Dejó... Dejó al otro dragón como guardián. Dijo, ve a proteger... La mina. ¡Hostias! ¡Qué putada, eh! Ahora me acordaba. Vale, perfecto. Espero que no nos haya despertado, porque me gustaría grabar. Me he dejado de hacer un quick save. Vale, sí. Vale, perfecto. F1, quick save. Venga, vamos a ver qué pasa. Buah. La vamos a pasar. ¿Quién va? ¿Quién se atreve a entrar en el lugar de reposo de mi maestro? ¡Ostras! Que acaricido. Un momento. También sois uno de los etalos, ¿no? ¿Cómo que no? Bueno, o sea, y medio. No importa. Nadie, aunque sea un hermano de mi maestro, pueda entrar. Hombre, la verdad que soy como tu maestro. De verdad. Porque soy la mitad. Una de las criaturas mágicas que sirven a Foglu. Vale. Aquí estamos jodidos. Vamos a ver. Vamos a... Primero... Vamos a atacarlo... De forma normal, con ataques. Vamos a ver cuánto daño le hacemos. Si no, tenemos que usar... ¡Aquí ya lo hemos cagado! A ver... Vamos a... Vamos a recapitular. Que ha sido aquí una cosa muy rara. Vale, vale. Tú vas a usar... ¡Hostia! Lo que me jode es que... Como me ataque otra vez con lo mismo... A ver... Especial. Transformar. Mammoth. Kaiser. Haberidades superiores. Vamos a poner Kaiser. Tú haces un... Revitalizar a todos. Y tú, Kray... Me parece que... Vas a hacer... Sube la agilidad a uno. Acelera la agilidad... Sube el ataque a uno. Escudo. Sube la defensa a todos. Bien. Perfecto. Pilar Petrion. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uff. Pero menos más que he hecho vitalizar. Vale. El Kaiser ataca solo. O sea, pero es mi transformación más poderosa. El Kaiser ataca solo. ¡Megatecton! ¡Ciclón! ¿A que si no,不ag? ¿Han visto un ciclón? ¡Gracias! ¡Seguro! 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 ¡Camillo! ¡Seguro! ...¿Pero no puede ser? ...¿Pero no puede ser? ¡Sopro Kaisers! ¡¿Pero no ha sido? ¡¿Lo malo?! ¡Esta transformación! ¡¿Pero no puedo hacer? ¡¿Pero no puedo hacer eso?! ¡¿Pero que no puedo hacer eso?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Pero que no me ha pasado el cuerpo de la pinta? ¡¿Pero que no puedo hacer eso? ¡¿Pero que no puedo hacer eso?! Vale, no sé cuánto lo habré quitado, porque... Con tanto numerito, pero... No puedo hacer nada. A ver. Pon... No. Ya tienes... Lo que no sé cuánto duran los ataques. Es una putada. Eh... Pilar Petrio. Vamos a hacerle a Pilar Petrio al tío este. Y tú haces un ciclón. Más que no tienes otra cosa. Ya hemos visto que los ataques normales... Sin ayudas. La ayuda mágica desaparece. Ah, gracias. ¡Pilar Petrio! ¡Pilar Petrio! ¡Pilar Petrio! ¡Pilar Petrio! ¡Pilar Petrio! ¡Pilar Petrio! Nada. ¡400! ¡Le quita poquísimo! Sopro Cacer. Aunque, bueno, no tiene que tener tanta energía. Como tenía cuando se enfrentó Foul Blue, ¿no? El otro... Es que era un nivel súper alto. Tiene que ser más bajo, ¿no? Bueno, aunque aún me quedan Aún me quedan de... Las técnicas del otro Bueno, con esto lo hago mil y pico Pero... No lo hago de suficiente Me queda un ataque más y no sé Vale, a ver, especial Vamos a hacer un escudo a todos Úrsula, ¿qué tienes tú para...? No puedo hacer nada Chorro ignio, vamos a hacerle fuego A ver si ya... Vale ¡Mikatecton! ¡Hadama! ¡Meh, 700! Y ahora yo ¡Supro Kaiser! Me parece que me quedan Un ataque más Y me quedo sin poder Después me quedarán Las transformaciones de los dragones La ayuda Que la puedes hacer una vez Hasta que duerma Es que no le he quitado mucho Pero... Sí, aún le puedo hacer otro ataque ¿Qué le hago? ¿Qué le hago con este? Hacemos un pilar petio Es que no tengo otra cosa para hacer Bueno, sí, mira Podemos usar... No Iba a decir... Hay alguna combinación Pero no Porque ciclón y ciclón Pero no Ciclón y ciclón No necesitaría Ah, es PD Claro Elegimos a la chica Que nos haga Chorro ignio Y ahora elegimos A ella Que nos haga ciclón ¿No? Y al menos hacemos un combo ¡Para ama! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale Que va a hacer Ah, vale Que va a hacer Ah Mejor hago un vitalizar Vale Tú Haz un chorro ignio Que es lo único que puedes hacer Y tú Haz un vitalizar A todos 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 ¡Ahhh! ¡Pero tengo el hielo! ¿Podría hacerle algo de hielo? ¿Una helada? Y tu vas a usar el especial aguacero. ¡No me van a matar! ¡Me matan a los dos seguros! ¡No! A Ryu me lo matan. ¡Ahhh! ¡Nos vemos! ¡Gryggar! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Despais! ¡No! 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 Sí, necesito cambiarla. Necesito poner a Estias que ataque. ¿Tienes especial de algo? ¡Ah! ¡Puedo curar! Pues vamos a curar a Ersin. No, a Ersin no. Cúrame a... A ella. Ersin tiene un especial que lo podemos curar con... Atrae la atención del enemigo, no, pero... Seísmo, aún seísmo. Y ahora necesito especial... Revivir. Que me reviva a mí. ¿Santuario? ¿Qué es eso? Ah, vale, le he quitado las ayudas. Vale. Me da igual. ¡Espira! Vale. Muy poco, eh. La he curado, pero bueno, es igual. ¡Espira! Joder, llevo 30 minutos, eh, para la mierda esta. ¡Viva, ven! ¡5 potencia! ¡Anaaminara! Eso está pasando atrás. O sea que... La magia no le va a afectar. Lo que sí que ahora necesito... Atacar normal. Porque no tengo... Pfff. 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 Vamos a curar a Ryu. ¡Pilar, tú! ¡Ah! ¡Que no me quito tanto! ¡Vale, cuatrocientos! ¡Hairi! ¡Heof! ¡Clip! ¡Faithrallu! Vale, estoy 900 y pico, o sea, vamos a hacer, eh, sí, no puedo hacer la cosa, o sea, ataca, no, mira, ponte a Kray, que vas a hacer un escudo a todos, para que nos proteja un poco, Elsie, me estás, ¿cómo estás Elsie? ¿Estás bien? Vas a usar, no puedes hacer nada, pero vas a servirme de escudico, y tú me vas a usar aguacero, tenía que haber puesto un revitalizar, me he equivocado, porque es capaz de que me lo mate otra vez, Tenía que haber puesto a Nina, mira que me lo mata, uuuh, uno me ha matado de suerte, venga, Ryu, por favor, aguacero, venga, no podemos cortar esto, ¿no? Sí, ya lo hemos visto una vez, Ah, gracias, o sea, que no has dicho nada, muchas gracias, a ver, tú estás, tú, tú aguantas, o sea, ataca a la normal, sí, ataca a la normal, esta, ponte el perrete, ataca a la normal, y ponte a Nina, y usa vitalizar, ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora se puede ayudar, pero el mundo depende de los que no se nos mata la해, aunque no. ¡Ah! ¡No te quedas, es fundamental! ¡Así, es que no hay problema! ¡Suscríbete! ¡¿Sabes que el papel? ¡Oh! ¡Arendo! ¡Dip, que te haya hecho! ¡Aa! ¿¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Pues vaya! No me digas que era prado. No sé lo que me están haciendo esto. No me he fijado en lo que hacía esto, pero... Ah, escudo. Hombre, si me ha puesto un escudo poderoso, moraría, ¿no? Atacar. Atacar. ¿Atacamos normal o qué? No me sigo. No estoy hecho una mierdecilla. Pero bueno, especial, maría, venga. Es el único que me queda. ¡Eh, 400! ¡Hum! ¡Ah! ¡Esto es el nuevo también! ¡Ay, no me digas que...! Claro, como lo conseguí con la chica... ¡Oh! ¡Lo tiene ella! Los otros que he conseguido, claro, según el personaje, ¿no? ¡Oh! ¡Pues casi hubiese sido mejor! ¡No hay mierda de una tortuguita! ¡No tiene cañones ahí! ¡No tiene cañones! ¡Encronarnos! Vale, pues podemos coger. Volvemos a atacar. Volvemos. ¿Tú cómo tienes? Tú tienes poquita. Vamos a coger a Úrsula. Úrsula tenías un poquito más, ¿no? Vamos a ver. ¿Especial que tiene? No tiene nada más de especial, ¿no? No. Que puedes tirarle chorro ignio. Y tú te vas a cambiar. ¿Nina no tenía alguno especial? Ah, pues no. Pensaba que lo tenía. No, pues vitaliza otra vez a los demás, porque están chungos. Me tenía que tomar una panacea de esas, pero me parece que ahora me está quitando poco. ¡Hadama! 777. Toma ya. ¡Viva! Vale, a ver. Nos ha puesto el escudo. Si yo ataco normal... Cogemos al perrete y atacamos normal. Y yo estoy aquí en la ratacuardia porque estoy esperando... Vamos a coger... Atacar... Con la chica... Con la chica. Vamos a ver cómo va esto. Vale, perfecto. Parece que el escudo vendido me ha valido bastante. ¡Viva! ¿Viva! ¡Viva! Porque estoy en un campo... con los ataques normales. Atacar... Atacar... Y yo creo que si metemos un especial, ahora este, que se ha puesto bastante fuerte... Un Seismo... Vamos a meter un Seismo... Meh, me aguanto aguanto. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se ve la unidad! ¡No! 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 ¡No me hagas una vez! ¡No! 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 A ver si conseguimos. Joder, es duro. Como un muro este. Vale. Voy a hacer un escudo porque no me fío ni un pelo. Vale, no podemos hacer nada más. Ataca. ¡Hostia! No me da cuenta que Ryu estaba... No me da cuenta que Ryu está hecho por él. Vale, vamos a hacer un revitalizar. ¡Migatecto! Vale. Vale, pero yo creo que Ryu ya está a tope. Sí, ya está bien. Lo podemos cambiar. Venga. Atacar. Vamos, Krey. Tú ataca normal. Tú te vas a coger y te vas a poner con... No, necesitaría que se... Recuperar un poco la energía a todos. Y Ryu... Se transforme en dragón. Dragón básico. Dragón básico. Kaiser no. Heraldo. Dragón de fuego básico. Dragón de aire básico. Dragón de tierra. Yo creo que... Este es... Fuego. O sea... Este ataca más con hielo y demás... Hostia, me mal que me lo matan. Me lo matan. Me lo matan. Esto va a revitalizar. Ah, fallo. ¡Viva la luz! 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 No sirve. Me puedo tomar una panacia. ¿Viva la luz. Una panacia... Como se llama eso... Para recuperar los PH. No tengo ninguna... Pero... No tengo nada. Con dragón de fuego, yo creo que sí que puede atacar. O eso espero... Porque... Vale, ¿cómo tenemos la energía? Está todo bien, pero casi que teníamos que curar mejor, ¿no? Especial, remediar, recuperar el estado a uno, ¿no? Era revivir, ¿no? Era como era, rejuvenecer. Rejuvenece a Krey, ¿y tú? ¿Qué tienes? Llamarada, chorro ignio, nivel 2 de magia. Vale, o sea que tenemos golpe ignio, ataque físico, fuego, vamos a ver, hacer un chorro ignio. A este le gusta hacer las heladas estas. Me lo puede matar, me lo puede matar. ¡Una! ¡Aparece! Y ahora tengo que hacer rejuvenacer, porque como me haga una... ¡Aparece! Vale, ese chorro ignio de antes. Bueno, me hace mil. Vale, tú atacas en el normal. Tú, haz un vitalizar. Y tú, hazle un golpe ignio fuerte, que yo creo que es lo que más le va a quitar. Vale, con esto nos recuperamos. Ahí está. Y ahora hay golpe ignio, por favor. ¿400? ¿En serio? ¿En serio? ¿Esa es tu fuerza? Vamos al perrete especial, pues... Atacar normal, ¿cuánto le quita? En modo dragón. No, he helado otra vez, no. Tiene que haber puesto un anillo para aguantar los poderes del... De hielo. Me va a costar un montón, eh. Ya me voy a gastar... La vida para matar a esto. Es que no le quita nada. Vale, que yo les quite poco... Me parece más o menos normal, pero... Pero, hostia, la mierda esta... Especial... Chorro ignio, es que es lo único que le quita. Especial, escudo, vamos a poner un escudo. Chorro ignio, es que es lo único que le puede hacer, es que no te van a mandar nada más, pero... Buah, 600. Más defensa. ¡Hadama! ¡Ah! Tifón... Quitar poder... Agua lunar... Bota escupido... ¡Dios! Necesitaría... Necesitaría grabarlo en algún sitio... Pero no sé dónde... No sé si... No sé cómo volver fácil o no... Bueno, lo vamos a dejar por aquí... Ya averiguaremos... Ya en el siguiente capítulo averiguaremos lo que hay más adelante... O regresamos y salvamos... Así que nada, espero que os haya gustado... Perdonad la batalla épica, pero bueno... Era un boss de los duros y yo no soy nada fuerte... Así que nada, hasta el siguiente vídeo... Que ya llevamos mucho tiempo, así que nada... ¡Nos vemos!